Hola, bienvenido una vez más a este tu programa, mi gente, hoy desde la noble y legendaria provincia coclesana, y es que Cocle tiene algunas de las ciudades más antiguas de todo el pacífico latinoamericano, sí señor. Estaremos visitando sus ciudades más importantes, así como repasando su historia. Así que acompáñenme en otro periplo vernacular por la augusta y aguerrida Casa de la Leña Roja. Cocle, arranca mi gente, ¡vámonos! Cocle, cuyo nombre, como ya veremos, proviene de una civilización que dominó toda la llanura central. Tiene un sabor histórico que se remonta a tiempos inmemoriales. Hallazgos arqueológicos sugieren que en esta región existió una población rica y de cultura elevada. Nuestro historiador residente, Carlos Siggeral, abre el programa de hoy para ayudarnos a escurriñar las entrañas de estos, no 500, sino más de 10.000 años de historia coclesana. De hecho, es bien interesante porque se ha indicado que Cocle, como parte de la región central del Istmo, se ha bautizado la región central del Istmo como el Gran Cocle debido a que muchos de los hallazgos y mucha de la información que tenemos sobre la gran antigüedad de las ocupaciones humanas en Panamá ocurren en la provincia de Cocle. De hecho, el sitio más antiguo está en Cocle y hay una secuencia ininterrumpida de miles y miles de años, más de 10.000 años, de gente viviendo en Cocle, a pesar de que no se llamaba Cocle. Te das cuenta, o sea, que hay esa antigüedad y esa profundidad temporal y esa importancia desde el punto de vista de la investigación arqueológica en esta provincia panameña. Y eventualmente llegando a un desarrollo tecnológico y artístico destacadísimo con la creación de la cerámica, luego la cerámica pintada, la orferrería, la talla en piedra, los sitios ceremoniales, los entierros múltiples que aparecen en sitios como Sitio Conte y El Caño, que nos hablan de una gente tremendamente sofisticada y que había tenido una producción de carácter artístico y definitivamente una ideología muy interesante, extraordinaria. El nombre de Cocle es el nombre de un grupo humano, los Cocle, que estaban ubicados en la parte de las tierras altas y mirando hacia el Atlántico. Había otro grupo, los Zucle, que son reportados cerca del área de Perónomé y evidentemente están los Bugle, o sea que efectivamente Bugle, Cocle, Zucle, hay una coincidencia del sufijo. Yo pienso que Cocle era uno de los grupos cacicales que se encontraron los españoles cuando llegaron allí a inicios del siglo XVI. El segundo gran capítulo de la identidad histórica coclesana es el desarrollo de la cultura hispánica. Natá de los Caballeros, pronta a celebrar sus 500 años, fue protagonista en esa historia. Bueno, Natá es de las primeras poblaciones, después de la ciudad de Panamá, es de las poblaciones más antiguas que tenemos en uso continuo en el ismo y de hecho Natá tiene un antecedente evidentemente, Natá es un nombre Bugle, posiblemente Cocle, y Natá es una población que se va hacia atrás en el tiempo, por lo menos mil años antes de la llegada de los europeos. Era un importante componente de la alimentación de toda la colonia, es decir, el granero o uno de los graneros, vaya, de Panamá era el área de las tierras bajas de Cocle. Entonces, era doble la importancia, como punta o como eje para seguir las conquistas y los descubrimientos y el genocidio, obviamente, pero también era un lugar de producción de alimentos, particularmente de producción de maíz y de otros alimentos locales que sirvieron para alimentar a esa nueva colonia que estaba surgiendo y que se dio en llamar Tierra Firme y eventualmente Castilla de Oro. Seguimos explorando Cocle y en Peronormé nos encontramos con una nueva propuesta conquistadora, pero esta vez la conquista es en la cancha. Hablamos del Club Deportivo Universitario. Conversamos con José Guerra, portero y gloria del equipo, con el Mazinger, Román Torres y el Mr. Sir Gary Stempel. ¡Adelante producción! ¿Tú crees que aquí en Panamá pueda ocurrir que el fútbol llegue a ser un deporte regional, que haya regionalismo igual como el béisbol? Sí, y estamos empezando con clubes ahora aquí en Cocle, uno en Veraguas, el otro en Chiriquí, a Herrera. Estamos empezando y creo que es un buen comienzo, porque en realidad lo que sobra en Panamá es talento, en todos los deportes, lo sabemos. Lo que le falta y mucho, y en realidad todavía le falta bastante, bastante es la organización, la planificación, el apoyo, bla, bla, bla. Se habla tantas veces, pero lamentablemente es muy lento para ver esos cambios reales que necesitamos para que el fútbol crezca. Creo que ya igualmente el fútbol ha crecido mucho. Creo que en realidad, ahorita que ya somos un país mundialista, yo creo que se pueden lograr muchas cosas, como este estadio, la juventud que viene creciendo, yo creo que es algo muy importante, y hoy en día que se han abierto muchas puertas para los jugadores panameños en Europa, en el exterior, yo creo que es algo importante, algo que cada día va creciendo más, y no solamente en el fútbol, en toda la rama del deporte, yo creo que poco a poco vamos a ir creciendo. Mira, el panameño es único. Te lo digo eso, el panameño es único. Tiene el biotipo perfecto para todos los diferentes deportes que hay, y lo han demostrado en boxeo, béisbol, jinetes, lo han demostrado. Tiene una, también tiene, y es el parte que no se menciona mucho, pero tiene una actitud, un carácter de me vale. Y la otra palabra tú lo sabes. Que para un deportista tú lo necesitas, porque no tiene complejo. O sea, tú puedes poner a Messi o Cristiano Ronaldo al lado de Román Torres, Román lo ve así, ¿y tú quién eres? Y tiene esa actitud que cuando viene el momento para enfrentar a cualquier rival, no le importa. Nada, al panameño nada lo intimida, nada. Yo tuve ocho años en Colombia, y después cinco años en Estados Unidos, entonces yo creo que uno, poco a poco, donde uno va, uno cada día va aprendiendo cosas diferentes. Pero la verdad que en Colombia disfruté mucho, igualmente que en la MLS, Estados Unidos, por todo lo que también significa. Pero la verdad que siempre donde voy me gusta disfrutar, porque es como mi pasión, lo que amo, disfruto de lo que hago, y entonces ahora estoy aquí en Panamá, y trato de eso, de disfrutar, de hacer las cosas de la mejor manera, y más que nada, trabajar duro, con disciplina, para salir campeón. Háblanos, este cambio de la ciudad de Panamá para Cocle, ¿cómo se siente? ¿Si estás cómodo? ¿O es inspirador, es inspirativo para ti? Déjame ver, si estoy cómodo. Vivo en Santa Clara. Ah, ok. Estoy cerca de la playa. Ok. Hay cerca de la comida fresca de pescado, langostinos, alajillas. Eso no fue una decisión bien difícil. La verdad que me siento muy contento de estar jugando en mi país, ya después de 16 años afuera, y más acá en la provincia, acá en Penonomé, en Cocle, con universitarios. Yo creo que la verdad que me siento feliz. Yo creo que he encontrado un grupo muy importante, un grupo sano. El cuerpo técnico, ya había trabajado mucho tiempo en la selección, en su 17 con el profesor Gary, y me encuentro nuevamente con él. Yo creo que eso es lo lindo del fútbol. Entonces, nada, yo creo que hay que seguir dando todo de uno, la experiencia que uno ha adquirido, la disciplina, todo lo que uno ha aprendido fuera del país. Y en esos 16 años, aportarlo y ayudar al equipo. Bueno, estando acá, como interioriano, se siente el ambiente, se siente la tranquilidad. De estar acá, sabemos que el equipo de aquí, el universitario, quiere ejercer esa rama del deporte, en el fútbol, que se haga más fuerte, porque todo el mundo sabe que acá se juega mucho el béisbol. Y estando este equipo acá, le abren muchas puertas a muchos jóvenes, muchos niños, que inspiran a estar en lo que es en la rama del fútbol panameño. Seguimos en Penonomén, cuna de próceres y presidentes. En el museo, el profesor Huete, su director, nos habla de la historia del mismo y de esta noble ciudad. Estamos en el histórico barrio San Antonio, origen del pueblo de Pernomé. Si levantamos el asfalto, nos encontramos con los cantos rodados de aquel entonces, de las calles antiguas del barrio, cuatrocientos años atrás. Posterior a esta, la calle de los forasteros, donde se ubicaron comerciantes extranjeros que se erradicaron en Pernomé. Penonomé, en una ciudad de feintoresca, su río famoso, el río Zaratí, con su balneario Las Mendozas, en donde se celebra el tradicional carnaval acuático todos los años. Sus hombres son mujeres ilustres que le dieron brillo a la historia de este pueblo. Cuatro expresidentes y mujeres también que se han destacado en la historia del pueblo, compositoras, literatas, inclusive mujeres que han trascendido las fronteras. Martín Andrion, compositora, Gladys de la Lastra. Y ahora, para cerrar, los dejo con una entrevista de lujo. Nos conectamos vía Zoom con uno de los lanzadores más importantes, el primer coclesano en filmar en las grandes ligas. Me refiero al señor Smoke, el hijo predilecto de Aguadulce, el señor Juan Berenguer. Primero quiero darle un saludo a toda la gente allá en Panamá y a toda la gente que me pusieron el dedo para saber cómo poder jugar el béisbol con Humberto Payas Armiento, también a mi hermano José Berenguer, que me ayudó demasiado. Tuve la experiencia de representar a Panamá cuando tenía 17 años. Fuimos a La Habana, Cuba, y conocí al señor Tony Oliva en 1972. Y conocí también a Luis Tián y Camilo Pascual, donde me vieron pichar ahí contra Cuba y me vieron pichar contra Puerto Rico. me dijeron que tenía mucha potencia para poder yo tener una firma para poder venir a los Estados Unidos. Y fue cuando vino en 1975 que tuve la oportunidad que piché contra Herrera en Coclec. y el señor Nino Escalera, también que era de los MET, llegó ahí porque Tony Oliva lo mandó a que me vieran. Y seguramente piché un juego muy bueno y como a las 5 de la mañana me vino a tocar la puerta al siguiente día cuando mi hermano dice ahí te buscan para firmar. Y no digas que no, vete porque ese es el único chance que vas a tener. ya tienes 20 años y la gente no quiere firmar pelotero después de 21 o 22 años. Tuve la oportunidad de venir un cambio a Kansas City. Eso fue lo que me hizo más seguridad tener la confianza de Roger Craig al pitching goal y la experiencia del manager Sparky Anderson que fue quien me llevaron y me dieron toda la oportunidad para yo poder hacer mi carrera. Me ayudó demasiado para llegar y tener una oportunidad de ganar mi primera serie mundial en 1984 y yo ganar 11 juegos también. Eso fue una experiencia bastante para mí y gracias a Dios jugué 15 años y medio en la grande liga y jugué y gané dos series mundiales y perdí dos. Gracias a Dios también le doy por darme toda la oportunidad y no lesionarme en todo ese tiempo sino cuando ya cumplí los 40 años fue que me vine a sentir un poquito molesto de la espalda un poquito del codo y del hombro pero así con todo eso luché bastante y jugué bastante y me mantuve mucho tiempo en la grande liga. Yo les consejo a todo el mundo que si tengan la oportunidad aprovechenla y todos los niños que están comenzando de la juvenil y de la poni y todo eso escuchen mucho a sus coches a su papá a su mamá que son los mejores amigos de ustedes porque ellos siempre desean lo mejor para todos ustedes y no peor le doy que sigan escuchando también a los maestros a las maestras porque ellos siempre quieren enseñar a nosotros el bien y no lo malo y que sigan escuchando a todo el mundo porque hay que cuando me enseñaron a mí hay que respetar a los a los mayores como decimos nosotros a los viejos y siempre así uno aprende un poquito más y tener mucho cuidado cuando uno va a la calle y eso porque hay muchas tentaciones últimamente y en todos lados acá también en los Estados Unidos y nos despedimos inspirados con la historia de vida del señor Berenguer verdaderamente que fue un privilegio visitar la tierra de la Hileña Roja que tanta gloria le ha dado al país con legados que datan de miles de años atrás impresionante tu historia que viva por siempre Cocle y bien eso fue todo por hoy gracias por tu atención gracias por tu sintonía pudiste estar en cualquier otro lado pero no decidiste pasarla con nosotros y eso te lo agradecemos infinitamente te esperamos el próximo lunes a las 9 de la noche con otro episodio más del programa del pueblo mi gente lo dejamos con la programación de ser TV el mejor canal de la televisión panameña el canal que le gusta a usted nos vemos el próximo lunes y no olvides las repeticiones de los sábados se va mi gente y te veo y no olvides Gracias por ver el video.